Ser una de las consultorías que integran el RANC anual como las mejores de toda la República Mexicana es el objetivo de más de 812.000 empresas, pero son solo unas pocas las que logran este objetivo. Desde hace 10 años y de manera consecutiva, la revista Consultoría realiza el conteo y la entrega del reconocimiento a las 50 mejores empresas de consultoría. Y para llegar a esta decisión, el Cuerpo Editorial realiza durante meses cuestionarios, pruebas y mediciones, con lo cual logra encontrar a aquellas que han trabajado durante todo el año con los más altos estándares de calidad y de servicio. Bueno, en tiempos estamos hablando desde el mes de enero, prácticamente desde el primero de enero estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el periodo que se evalúa es del primero de enero al 31 de diciembre del año anterior. ¿Cuántas personas? Aproximadamente somos como 18 las que hacemos todo este proceso. Son precisamente los tres primeros lugares los más codiciados. Y este 2017 quienes ocuparon estos puestos fueron. El primer lugar lo obtuvo la empresa Inides. El segundo puesto fue para Excel Consultores. Y el tercero fue para Promotora Axe. Yo creo que Axe ha avanzado. Hemos tenido más proyectos, nuevos servicios. Hoy incursionamos en servicios para el sector energético de una manera muy fuerte. Antes no lo hacíamos. Y yo creo que poco a poco hemos ido ampliando nuestra gama. Siempre vinculados al desarrollo social, al desarrollo sustentable, a la vinculación comunitaria. Pero yo creo que seguir avanzando va a ser cada vez un poco más difícil. No imposible, pero yo creo que el año que entra podremos ver una sorpresa de cambiar la posición hacia arriba. El objetivo de Axe como empresa es consolidarnos más. Y bueno, pues subir por lo menos un número en este arranque. El reconocimiento especial de la noche fue otorgado al doctor Alberto Almaguer, director de Conocer. Y recibido por el maestro Horacio Rodríguez, quien además fue el encargado de compartir unas palabras con los más de 200 invitados a este evento. El mayor grueso de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas que están luchando día a día. Son las que generan el mayor nivel de empleo en nuestro país. Y el hecho de estar reconociendo a estas 50 empresas mexicanas, no solamente es una muestra de orgullo de lo que está haciendo la revista Consultoría, sino lo que estamos haciendo como país justamente para poder fortalecer esos eslabones dentro de la cadena de valor que nos pueden hacer más competitivos y mucho más productivos. Y como en los años anteriores, la invitación a las 50 más de quedarse en este listado de constancia y excelencia, aunque también se abrió la puerta a las otras consultorías a brindar un esfuerzo extra para poder pertenecer a las mejores ranqueadas de todo el país. De hecho es una invitación formal para que todas las empresas consultoras que hoy no están en este ranking de las 50, pues sigan haciendo un esfuerzo mayor del que hicieron todo este año y el año anterior para poder considerarlos y entonces puedan ser parte del proceso evaluatorio. Con imágenes de Ulo Reyes y edición de Toño Derio, Pamela Kivek, Ganar Ganar TV.